Me dice que no olvide donde vengo Yo sé donde vengo Pero donde vengo no sé por qué me odian a mí Si lo que quiere es dar amor cuando voy pa' ahí Voy a seguir ganando cabrón aposté por mí Sabía que era fin no sabes actor baby Ahora quiere echarme la culpa a mí Tomando este así inventando mierda baby Independiente tengo bobos que dependen en mí Hasta como si ponen a Queen a cena por el team Se le va a trancar la hoja y cuando no vayan en el cine No sé por qué estos problemas me siguen a mí Me tiro una misión con unos bad beers Entre las mañanas comprando Vegas Benavish Todos estos chavos me convertí en un savage Mi vida era mejor cuando estaba Javier Mi hermano se fue y me siento solo Ahora fumo pa' no sentir el dolor No sé por qué me hace falta motivación Me tomé los once y estoy en mi zone Dime si va a estar ahí por mí I don't know Dime si va a estar ahí por mí I don't know Dime si va a estar ahí por mí I don't know Dime si va a estar ahí por mí I don't know